El alcalde de Buenavista pide la construcción del segundo tramo de la carretera, considera que no hay daño medio ambiental en la zona. Estamos hablando de un tramo carretero que ya existe en la época de los abuelos, cuando llevaban sus productos a la ciudad, cuando eran las tiendas de sus hogares. Y no es un camino que han abierto recién. Esa ruta trazada a solicitud de los distintos comunarios, de las distintas comunidades que atraviesan esta ruta, se la llevó y se la elevó al gobierno departamental cuando estaba el señor Rubén Costa como gobernador. Estamos hablando que lo máximo de trabajo que podría ser una carretera de profundidad después de la superficie, solamente en los trabajos va a ser máximo dos metros de profundidad. Y posteriormente todo eso se cubre y sobre todo viene una capa de 20 centímetros de pavimento y sería como una tapa y no habría ninguna contaminación después de abajo. La carretera está yendo por puro colina, todo altura. Y esto me refiero, si hablamos de contaminación ambiental, como es una colina, los acuíferos, las aguas que están por debajo de eso, están a 300 metros de profundidad. Y eso según estudios que se ha hecho, va a haber un futuro inducido si es que la gobernación sigue permitiendo de que se siga urbanizando esos lugares, si sigue dando permiso y licencias ambientales para esas urbanizaciones. Voy a pedirle a la asamblea, sobre todo, de que reconsidere la ratificación de este convenio porque ya lo analizó el gobernador Camacho y dijo que sí y lo firmó en Santa Fe en abril del año 2022. El alcalde de Porongo lamenta este conflicto por el trazo 2 y asegura que él está de acuerdo con una construcción que respete el medio ambiente. En Porongo, todo el pueblo, como sabemos de qué vive Porongo, en Porongo no hay fábrica, no hay empresas, no hay industrias. ¿Qué es lo que hay en Porongo? Árboles, plantas. ¿De qué vive el pueblo de Porongo? De los árboles y las plantas. Y lo quiero dejar bien claramente establecido. En nuestra gestión no hemos aprobado ningún proyecto de urbanización hasta este momento. Si hay urbanizaciones, por supuesto que las hay. ¿Cuál es el principal problema que se observa en este proyecto ya? El peligro de los asentamientos humanos a lo largo de la carretera que pueden permitir cambiar la vida, la naturaleza, el cuidado. Muchos dicen que la carretera no es el problema. El problema, el peligro es que cuando esté la carretera construida, se va a asentar, va a haber asentamientos humanos masivos a lo largo y ancho de toda esa carretera y es ahí quién va a controlar y quién va a responder de los problemas ambientales que se ven hacia adelante. Lo que les pedimos es que siempre por delante se tenga en cuenta de que el medio ambiente tenemos que cuidar porque es parte de nuestra identidad, por lo menos en Porongo.